La isla inmortal de Pedro Infante Aunque Pedro Infante nació en Mazatlán y creció en Huamuchil, Sinaloa, pocas personas saben que el gran ídolo de México solía visitar un rincón escondido del estado de Campeche, Isla Arena. Se convirtió en su refugio secreto para escapar de las multitudes, la prensa y el glamour de la pantalla grande y de la radio. El gran cantante y actor de la época de oro del cine nacional, protagonista de más de 60 películas e intérprete de más de 400 canciones, le gustaba visitar este pueblo pesquero de tan solo 1500 habitantes en donde solía nadar y descansar. La isla arena forma parte del corredor turístico Camino Real y de la ruta de los faros que bordea la península de Yucatán. Pertenece a la Reserva de la Biosfera Ría Celestina. Actualmente es recorrida cada año por turistas nacionales y extranjeros que buscan conocer el lugar que más visitó Pedro Infante como piloto profesional bajo el nombre del Capitán Cruz. Tal como lo cuentan los pescadores de la calurosa isla arena, mucho fue su asombro cuando vieron aterrizar un avión del que bajó un hombre de bigotes que saludaba a todo mundo con una sonrisa. Iba vestido con una playera de manga corta, pantalón vaquero y gorra de doble visera. La gente se acercó para ver atónita la aeronave tras reconocer al piloto. Ya un ídolo absoluto de los años 40 y 50. Pedro empezó a ir tan seguido que incluso les llevaba hielo y les cantaba sus canciones, según lo recuerdan los pobladores. Justo para celebrar todo aquello y no dejar tan gratos recuerdos en el olvido, en el 2012 el gobierno de Campeche y la hija de Pedro Infante, Lupita Infante Torrentera, crearon el museo a Pedro Infante, MPI, que buscaba recordar su alegre paso por este paradisaco lugar, tan querido por su padre. Localizado a 72 kilómetros del municipio de Calquiní y a 149 de la capital del estado, Pedro cuenta con otros tres museos en su honor, localizados en Huamúchil, Mazatlán y en Guajimalpa. El MPI tiene tres pisos y en la planta baja hay réplicas de flamencos rosas, cormoranes, fregatas, pelícanos y otras aves exóticas, así como objetos de la cultura maya, elementos característicos de esta región que sin duda fascinaron al ídolo de Sinaloa. Campeche Infante donó muchos objetos personales de su padre, como una guitarra, discos, trajes de charro, objetos fílmicos, así como fotografías inéditas de su visita a la isla en donde Pedro probó pan pan asado, su plato favorito. Entre los objetos más valiosos de este museo está el globo de oro a la mejor película extranjera que Pedro ganó en 1957 con la cinta Tizó, un amor indio, así como la osa de plata del Festival de Berlín, que no pudo recoger pues había fallecido poco antes en un lamentable accidente en su propio avión. Asimismo, el museo tiene una réplica de dicha aeronave y un recorte de periódico dando la terrible noticia, acontecida el 15 de abril de 1957, tras estrellarse su avión en Mérida, Yucatán, también a unos 140 kilómetros de distancia de este lugar. El MPI cuenta con dos salas de exhibición, en donde se pueden apreciar los carteles originales de varias de sus películas como Necesito Dinero, 1952, ahí viene Martín Corona, 1952, Un Rincón Cerca del Cielo, 1952, La Tercera Palabra, 1956, El Inocente, 1956, entre otras. También puede verse la ropa que Pedro usó en varias cintas, como su traje de manta y cuero de los tres huastecos, 1948, su uniforme de motociclista en A Toda Máquina, 1951, o la vestimenta, sombrero, paliacate y machete de tizón, así como algunos objetos de Pepe el Toro, 1953, incluidos los guantes de box. El museo ofrece recorridos gratuitos y en la misma edificación hay palapas, un mirador, la explicación del pasado maya de Calquini, la biblioteca pública de Jacinto Canec, y dos salas del cine donde se pueden ver sus cintas. Los vidrios son anticiclónicos y tiene instalaciones eléctricas especiales por si acaso sucediera un huracán. Tal fue el amor de Pedro Infante por esta pequeña localidad de Campeche, que cerca del faro se distingue a la isla. Se exhibe su estatua de bronce, levantando la mando como saludando o despidiéndose de sus habitantes. A ellos dejó un emotivo mensaje que el museo resguarda con cariño. Dile a todo el pueblo que no los tengo olvidados, que voy a volver porque quiero quedarme en esta isla arena. Vamos a hacer del pueblo algo bonito. Y vaya que Pedro cumplió su palabra y nunca olvidó isla arena. Y su pueblo convertido en un lugar esplendoroso nunca lo olvidó a él. Gracias. 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 Que me olvidaste pensar que mi desprecio merezca tiempo de ti. Y sin embargo sigue, unidad no existe en ti. Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti.